¡Saludad y a San María! Este es el alumbrado navideño 2021 de nuestro barrio San Pedro. ¡Bienvenidos! Parolitos en el cielo, poco a poco van naciendo Parolitos en el cielo, poco a poco van naciendo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, en la noche buena Ya se escucha la tambora, replicando de alegría Ya se escucha la tambora, replicando de alegría Inmesida por las olas, va la luna en travesía Inmesida por las olas, va la luna en travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, llombe, en la noche buena Van sonando los tambores Pregonando sus amores Corazones que se alegran Pues llegó la noche buena Pescador de jatos remos, guarda pronto tu atarraya Pescador de jatos remos, guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo, el abrazo de tu amada Que te espera con anhelo, el abrazo de tu amada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, lleno de esperanza En la noche buena Corazón que canta, corazón que canta Corazón que sueña, lleno de esperanza 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 Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena Van sonando los tambores, pregonando sus amores Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena Van sonando los tambores, pregonando sus amores Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena Van sonando los tambores En las navidades, canto con cariño, para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya, y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera, en la noche de mi alegre navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Bueno, esta navidad me la voy a pasar con las pescadoras en San Marcos ¡Vamos! ¡Vamos! Parolitos en el cielo, poco a poco van naciendo Parolitos en el cielo, poco a poco van naciendo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, en la noche buena Ya se escucha la tambora, repicando de alegría Ya se escucha la tambora, repicando de alegría Y mesida por las olas, va la luna en travesía Y mesida por las olas, va la luna en travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre, en la noche buena Van sonando los tambores, pregonando sus amores Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena Pescador deja tus remos, guarda pronto tu atarraya Pescador deja tus remos, guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo, el abrazo de tu amada Que te espera con anhelo, el abrazo de tu amada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, en la noche buena Es la noche del ensueño, al abrigo de la llama Es la noche del ensueño, al abrigo de la llama Es la llama del consuelo, que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo, que se lleva aquí en el alma Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre, en la noche buena Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, lleno de esperanza Lleno de esperanza, en la noche buena Ay, parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue Ay, parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue Ay, parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame El amor que se me fue Parolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Parolito, búscame El amor que se me fue Ae, a Van sonando los tambores Ae, a Pregonando sus amores Ae, a Corazones que se alegran Ae, a Pues llegó la noche buena Ae, a Van sonando los tambores Ae, a Ay, pregonando sus amores Ae, a Corazones que se alegran Ae, a Ay, pues llegó la noche buena Ae, a Van sonando los tambores Ae, a Pregonando sus amores Ae, a Ay, corazones que se alegran Ae, a Pues llegó la noche buena Ae, a Van sonando los tambores Ae, a Ae, a Pregonando sus amores Ae, a Corazones que se alegran Ae, a Pues llegó la noche buena Pescador de jatos remos Guarda pronto tu atarraya Pescador de jatos remos Guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo El abrazo de tu amada Que te espera con anhelo El abrazo de tu amada Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena En la noche buena Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza Ay hombre En la noche buena Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Ay Farolito Búscame El amor que se me fue Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Ay Farolito Búscame El amor que se me fue Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Ay Farolito Búscame El amor que se me fue Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Farolito Búscame El amor que se me fue Van sonando los tambores Van sonando los tambores Van sonando sus amores Corazones que se alegran Pues llegó la noche buena Van sonando los tambores Van pregonando sus amores Corazones que se alegran Después llegó la noche buena Van sonando los tambores Van sonando los tambores Van sonando los tambores Van sonando sus amores Van sonando los tambores Van sonando los tambores Ay Corazones que se alegran Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me adoras mas Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Eso si Ven Venga con la triste rato Ay 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 ¡Viva, viva, viva, viva!